Música Si me la dejas atrás, se juntó de para idolatría Si eres tan espectacular, que no puedes ser mía nada más Si eres tan espectacular, que no puedes ser mía nada más Ya sé, que te vino a la banda, que no puedes ser mía nada más Si eres tan espectacular, que no puedes ser mía nada más Si eres tan espectacular, que no puedes ser mía nada más Si eres tan espectacular, que no puedes ser mía nada más Si eres tan espectacular, que no puedes ser mía nada más Si eres tan espectacular, que no puedes ser mía nada más Si eres tan espectacular, que no puedes ser mía nada más Si eres tan espectacular, que no puedes ser mía nada más